15 físico-culturistas que se arruinaron terriblemente La obsesión por ser más voluminoso, fuerte y estéticamente perfecto, puede conducir a situaciones extremas que ponen en riesgo la vida o llevan a situaciones completamente irreparables. Un ejemplo de ello son estos 15 físico-culturistas que se arruinaron terriblemente. 15. Dallas McCarver Su carrera, exitosa desde el principio, le auguraba un gran futuro en el culturismo, pero todo cambió. McCarver medía 1,83 metros y pesaba 150 kilos, apodado Big Country. Esta promesa del culturismo y atleta IFBB Pro llegó a ocupar un octavo lugar en el Mr. Olympia en 2016, siendo el más joven de todos los competidores, y en 2017 fue subcampeón en el Arnold Classic. Pero lo más recordado de aquella competición fue cuando McCarver colapsó sobre la tarima. Solo cinco meses después fue hallado sin vida. Su autopsia reveló que tenía muchos de sus órganos dañados y demasiado grandes. McCarver presentaba un hígado cuatro veces más grande que su tamaño normal. Tenía cáncer de tiroides papilar, riñones enormes e inflamados de digerir tantas proteínas, una condición cardíaca conocida como cardiomegalia, y el corazón más grande de lo normal. Todo a causa del consumo de hormonas del crecimiento, insulina, testosterona y trembolona, un esteroide usado para incrementar el crecimiento muscular y el apetito revelados en el examen toxicológico. Número 14. Mohamed Momo Benaziza. Momo Benaziza medía solo 158 centímetros, pero durante la competencia mostraba con orgullo sus 87 kilos de puros músculos. Pero, para poder competir con los culturistas de su época, entrenaba sin descanso y seguía una dieta específicamente estricta. Con un cuerpo siempre ultra seco durante las competiciones, el culturista construyó una espalda sensacional, enormes bíceps, hombros enormes y unos cuádriceps extremadamente desarrollados. En 1987 se proclamó campeón del mundo amateur, un logro que le abrió el camino al mundo profesional convirtiéndolo en un atleta reconocido que terminó en quinto lugar en Mr. Olimpia en 1989. Sin embargo, en 1992, tras quedar primero en una competición, Momo se desplomó. Fue encontrado sin vida unas horas más tarde, en su habitación de hotel. Tenía solo 32 años. Algunos sugirieron que pudo deberse al uso de esteroides anabólicos, pero una posterior autopsia demostró que Momo sufrió una insuficiencia cardíaca provocada por el consumo excesivo de productos diuréticos, usados para eliminar el agua del cuerpo y mostrar los músculos secos y tirantes durante las competiciones. Número 13. Denis Rutkowski. En 1993, Denis Rutkowski era una de las fisicoculturistas más reconocidas, después de haber quedado en segundo lugar en la competencia de Miss Olimpia. Pero tan solo un año después, repentinamente, y para la sorpresa de todos, Rutkowski terminó con su carrera deportiva para volver a su nativa Texas. Lo cierto es que en ese tiempo ya tenía problemas con sus hormonas y sufría de depresión, por lo que buscó aumentar su fe asistiendo a una escuela bíblica. Siete años después, Denis retomó sus entrenamientos, mejoró su condición física y hasta le guiñó el ojo a una remontada escénica en el mundo del culturismo. Pero su condición mental no iba en buen camino. Sufría fuertes dolores en los tendones, su corazón no estaba funcionando como era debido y sus riñones también estaban afectados. Poco a poco se supo que la exculturista no solo sufría de trastorno de bipolaridad, sino que también consumía medicamentos y esteroides. Una combinación desafortunada para ella, ya que también se comenzaba a notar enormemente los cambios que estaba teniendo en su apariencia física por los excesos. Pelo corto y encrespado, crecimiento visible de la barba, demacrada y un visible mal estado de salud. Número 12. Daniele Seccarecci. Este campeón italiano del culturismo, con una masa muscular de alrededor de 150 kilos, era una fuerza imparable. A los 26 años dio el salto al profesionalismo y en el año 2006 rozó la clasificación para el codiciado Mister Olimpia, con sus músculos imponentes y un tamaño fuera de serie. Estableció un récord en 2010 como el físico-culturista más pesado en competencia de todo el año, con unos bíceps que alcanzaron la asombrosa cifra de 55 centímetros. Sin embargo, detrás de todas estas grandiosas cualidades, había un alto precio que Daniele debía pagar. Además de una rutina de ejercicios estricta, consumía entre 6 y 7 comidas al día y una amplia variedad de suplementos dietéticos, esteroides y otras sustancias. Lamentablemente, al promover el uso de esteroides ilegales entre otros competidores, Daniele se vio envuelto en problemas legales que le llevaron a pasar varios meses tras las rejas. Sin embargo, debido a complicaciones de salud derivadas del abuso de estas sustancias, Daniele terminó cumpliendo el resto de su condena en arresto domiciliario, hasta que en septiembre del 2013, con tan solo 33 años, sufrió un fatídico ataque al corazón. 11. Candice Armstrong Quien solía ser una pequeña y delgada rubia, se convirtió en poco tiempo en alguien capaz de intimidar hasta a los hombres más musculosos. Y es que nada queda de aquella Candice, pues su cuerpo comenzó a cambiar con la ingesta de esteroides y el levantar pesas de forma frenética. Pero sus bíceps no fue lo único que se transformó, y su felicidad comenzó a tornarse en preocupación al ver que su fisiología sufría otras alteraciones. Lo que empezó por el leve crecimiento del vello en el rostro, el pecho y la espalda, transformó por completo su cuerpo e incluso su voz, que se hizo mucho más grave. Los efectos secundarios de la ingesta excesiva de anabólicos y esteroides también la han expuesto a sufrir insuficiencias renales y problemas cardíacos. Ni siquiera puede usar vestimenta femenina, porque causa demasiado escándalo en los sitios a los que acude. La gente piensa que está disfrazada. Un final muy lamentable. 10. Steve McCullough. McCullough estaba destinado a la grandeza a mediados de la década de 1970. Muchos lo señalaban, incluso, como un potencial retador del gran Arnold Schwarzenegger. Pero desafortunadamente, McCullough terminó siendo referencia de uno de los peligros más latentes del culturismo, la mentalidad de ganar a toda costa. El exatleta, voluntariamente, tomó un exceso de todos y cada uno de los esteroides anabólicos que pudo tener a su alcance. Incluso se hizo pasar por veterinario para poder obtener más medicamentos. También se dice que comió cerebros de mono bajo el supuesto de que absorbería la testosterona del órgano y convirtió su cuerpo en un patio de recreo químico, haciendo que se volviera de mal genio e irritable. De hecho, hay docenas de historias de él atacando a otros atletas y competidores. Su consumo de esteroides también le provocaron tumores renales y un paro cardíaco. A estos problemas se le sumó un accidente automovilístico que lo dejó paralizado por tres años, situación que terminó por sentenciar su final al ahogarse en la depresión. Número 9. Chad Brothers. Chad Brothers era jovial, extrovertido y amigable. Sin embargo, una mañana entró en cólera después de que se cayó de una máquina elíptica en la que entrenaba. Según los reportes, Chad luego aumentó la velocidad de una caminadora que estaba usando otro cliente y lo atacó sin razón alguna. Derribó máquinas de pesas, revolvió pesas alrededor del gimnasio y arrancó cajones de archivadores antes de que llegara el primer oficial que respondió ante el llamado por el brote psicótico que Chad estaba teniendo. Chad se negó a calmarse, por lo que los oficiales tuvieron que usar hasta tres tasers, dos juegos de esposas y un bastón para someterlo. Tras acorralarlo bajo custodia, se desmayó y nunca se despertó. Justo antes del amanecer, Chad Brothers, de 32 años, fue declarado sin vida en el hospital del Centro Médico de Albany. Se supo que el hombre atravesó un estado conocido como delirio agitado, una condición provocada por los esteroides que consumía para mejorar su condición física. Algo realmente sorprendente. Número 8. Anthony Darezzo. Anthony se graduó en la Universidad de Boston y había trabajado como entrenador personal exitoso y reconocido durante más de una década. Fue el campeón general de Nueva Inglaterra en 1997 y estuvo entre los diez primeros en los NPC Nationals en varias ocasiones. Además de competir en levantamiento de pesas, no había forma de no notar su presencia, por su enorme tamaño que venía de pesos muy pesados. Pero lo cierto es que también fueron esos pesos pesados los que marginaron su carrera de culturismo. Por sus estrictos y duros entrenamientos y el exceso de peso con el que trabajaba, Darezzo se había desgarrado un tríceps en una ocasión y también tuvieron que hacerle un reemplazo de caderas. Aún así, no se rindió. Y en 2006, se preparaba para su regreso al físico-culturismo. Pero una noche antes de su debut, el sueño de este competidor llegó al final, ya que sufrió un ataque al corazón en el hotel donde se hospedaba. Al principio se asoció con un defecto cardíaco congénito que tenía. Pero resulta que el estadounidense había ignorado las órdenes médicas y se inyectaba una combinación de hormonas de crecimiento con esteroides que terminó siendo fulminante. 7. Dean Warnby Si eres de los que les gusta consumir bebidas energéticas con frecuencia mientras entrenas, de seguro esta historia te hará pensar lo mejor la próxima vez. Si bien este físico-culturista profesional vivía una vida poco saludable, pues, para conseguir un físico tan espectacular, necesitaba ingerir hasta 10.000 calorías diarias, que incluían alimentos poco saludables, además de utilizar esteroides. Lo cierto es que lo que acabó con la vida de Warnby lo tomamos muchos de nosotros todos los días. Es cierto que las bebidas energéticas nos dan una explosión de energía instantánea y a menudo también nos mantienen concentrados. Pero en el caso de Dean, este tipo de bebida se convirtió en pieza clave para su entrenamiento, llegando a consumir hasta 8 latas cada vez que se ejercitaba. Desafortunadamente, esto terminó destruyendo su hígado y creando células cancerígenas, que si bien logró vencer en una primera ocasión, el no abandonar sus malos hábitos lo hizo reincidir y perder la batalla. 6. Phil Heath Ganador de 7 títulos de Mister Olimpia, este formidable culturista es una fuente de inspiración para muchos aficionados al físico-culturismo y el acondicionamiento físico. Su dedicación y ética laboral son verdaderamente admirables y se entrega al máximo en cada sesión de entrenamiento para alcanzar un físico asombroso. Sin embargo, no estuvo exento de caer en el lado oscuro de esta disciplina y sufrir las consecuencias. Fue en el año 2017 cuando tuvo que someterse a una cirugía reconstructiva debido a una reducción estomacal, lo cual fue asociado por muchos con el uso de sustancias para incrementar la masa muscular y una dieta altamente calórica común en la mayoría de estos culturistas. También desarrolló dos hernias abdominales, que de no haber sido tratadas a tiempo podrían haber causado una obstrucción intestinal. Afortunadamente, la intervención quirúrgica resultó exitosa y tomó conciencia de los excesos que estaba cometiendo, pudiendo continuar en competencia hasta el 2020, donde obtuvo el tercer lugar en el concurso de Mister Olimpia. 5. Mike Matarazzo. Big Guns fue uno de los físico-culturistas más queridos y carismáticos de la historia, conocido por sus enérgicas actuaciones en el escenario y, por supuesto, por sus enormes brazos que medían más de 53 centímetros. Sin embargo, su impresionante físico no se logró solo a través del entrenamiento fuerte. Para aumentar su musculatura, Mike comía más de 3 kilos de carne roja al día y evitaba consumir frutas y verduras, las cuales son esenciales en una dieta equilibrada, ya que temía que el azúcar natural arruinara su físico. Un pensamiento completamente equivocado. Además, Mike abusaba de esteroides, hormonas y diuréticos, lo que a largo plazo le pasó factura. Problemas cardíacos lo obligaron a someterse a varias cirugías para desobstruir sus arterias. Y luego de retirarse del físico-culturismo por problemas de salud, hizo un llamado para concientizar sobre el uso de estas sustancias, que lo llevaron a sufrir un ataque cardíaco fulminante a los 48 años de edad. Número 4. Andreas Munzer. Munzer era un auténtico seguidor de Arnold Schwarzenegger y se esforzaba al máximo por ser como su ídolo. Participó en numerosos y prestigiosos campeonatos profesionales como el Mr. Olympia y el Arnold Classic, aunque no logró llevarse el título en ninguno de ellos. No siendo así, en el World Games Heavyweight, en 1989, donde ganó la competencia dejando boquiabiertos a todos, con un impresionante peso de 108 kilos, unos brazos de 53 centímetros, un pecho de 147 centímetros y un porcentaje de grasa corporal tan bajo que parecía que su piel había desaparecido por completo. Lamentablemente, en 1996, tras participar en el San José Pro Invitational, Munzer, falleció a los 31 años. Según el diagnóstico oficial, su trágico deceso se debió a un colapso de múltiples órganos vitales, provocado por el consumo excesivo de esteroides y diuréticos a lo largo de su vida para poder mantener una definición tan extrema como la que tenía. Número 3. Greg Valentino. Valentino estaba tan obsesionado con el tamaño de sus bíceps que empezó a levantar pesas con apenas 13 años, consiguiendo unos superbrazos de 71 centímetros de diámetro. Sin embargo, bastaba con verlos para saber que su progreso no había sido del todo honesto y que la extravagante apariencia que lucía en sus brazos se debía al consumo de Sintol, una sustancia peligrosísima que se utiliza para inflar los músculos artificialmente y conseguir un crecimiento muscular rápido y agresivo. Aunque Valentino siempre negó a hacer uso de esta sustancia, quedó en evidencia cuando tuvo que entrar a quirófano y someterse a una cirugía en los brazos, debido a que el uso excesivo de esta sustancia hizo que sus bíceps explotaran, literalmente. Después de esto, la decepción se volvió sinónimo de su nombre entre aficionados y atletas que lo respetaban. No importaron cuántos premios hubiese ganado, terminó siendo rechazado por todos a causa de sus métodos riesgosos para conseguir el físico musculoso y sobresaliente que solía presumir. Número 2. Rich Piana. Este famoso culturista se hizo notar durante muchos años gracias a sus numerosos logros, incluyendo el título de Mr. California en 1998 y varias victorias en el Encuentro Físico Nacional. Además de ser un exitoso emprendedor con su propia línea de productos alimenticios, este atleta medía 1,85 metros de altura y pesaba 129 kilogramos. Con una rutina de entrenamiento diaria, ocho deliciosas comidas y suplementos, su éxito era innegable. Sin embargo, siempre fue transparente sobre su uso de sustancias anabólicas y hormonas desde que empezó a levantar pesas, algo que desaconsejaba fervientemente en sus charlas de motivación, donde compartía sus relatos personales. Desafortunadamente, su vida llegó a un triste desenlace a los 46 años, después de pasar dos semanas en coma debido a una sobredosis de esteroides. La autopsia reveló que su corazón e hígado pesaban más del doble de lo normal y que había sufrido problemas cardíacos debido al abuso de sustancias. Fue una conclusión desgarradora para una vida tan impresionante. 1. Ronnie Coleman Big Ron es un ex atleta estadounidense de élite que conquistó el título de Mr. Olympia durante ocho años consecutivos. Y cómo no, su físico era imponente. Eran 135 kilos de músculo en plena competición y más de 150 kilos fuera de ella. Ron se hizo famoso por sus brazos de titanio de 61 centímetros, muslos de 91 centímetros y un pecho de 156 centímetros. Y todo esto con una estatura de 1,80 metros. Desde 1990 hasta 2005, arrasó en competiciones de todo el mundo y en 2010 decidió convertirse en empresario y fundar su propia marca de suplementos. Sin embargo, debido al enorme peso que su columna vertebral tuvo que soportar y a los años intensos de entrenamiento que tuvo, su cuerpo sufrió las consecuencias. Big Ron ha pasado por la sala de operaciones en más de 15 ocasiones para poder enfrentar los problemas de salud que surgieron a raíz de su condición física y como resultado ahora se desplaza en una silla de ruedas. ¿Qué opinas sobre estos casos? ¿Crees que realmente sean necesarias esas medidas extremas para lograr el éxito en estas competiciones? Compártelo con nosotros, cuéntanos en la sección de comentarios y si te ha gustado este video, por favor no olvides dejarnos tu hermosa manito arriba, suscribirte y hacer clic en la campanita para mantenerte al día cada vez que subamos un nuevo top de las curiosidades más increíbles. ¡Hasta la próxima!